hola muy buenas tardes a todos yo creo que va a empezar este vídeo como silvia pinal empezaba su programa mujer casos de la vida real en los años 80 cuando decía acompáñenme a ver esta triste historia que además es ya un meme muy usado muy útil y muy famoso lo cierto es que hace unos días quise iniciar una serie de vídeos que se suponía que iban a ser diarios para reseñar allí libros personajes autores incluso épocas que a mí me fascinan y que me parece que no son tan conocidos o no siempre y era también una buena manera de paliar los ratos libres de la cuarentena y participar de esta especie de gran conversación planetaria en la que estamos todos por cuenta del confinamiento forzoso al que nos tiene sometidos el coronavirus y que es esta conversación de la que hablo como un nuevo de cameron pero virtual ustedes recuerdan bien que ese libro maravilloso de bocacho se significa justo cuando a mediados del siglo 14 está pasando por florencia la sombra letal de la peste la peste bubónica que diezmó a la población europea en un 50 por ciento y a su paso por florencia pues deja a una cantidad de muertos regados a su espalda la ciudad entra en cuarentena y ese es el punto de partida de bocacho para hablar de estos 10 personajes 7 muchachas y 3 muchachos que se encuentran en la iglesia de santa maría novela y deciden luego irse a las afueras de la ciudad a una villa para refugiarse allí de la muerte y de la peste y para refugiarse más bien en la literatura y contarse historias que los rescate de su circunstancia lo que estamos viviendo hoy en el mundo tiene mucho que ver no sólo por las condiciones pestilentes y amenazantes de la pandemia y de la enfermedad sino también porque en el confinamiento he visto que una gran cantidad de gente quiere hablar desde su casa y hace un facebook live para especular sobre lo divino y lo humano también nuestros ídolos cantan sus canciones o recitan sus poemas el otro domingo vi que andrés calamaro estaba haciendo un karaoke desde su habitación chic corea desde la sala de su casa tocaba el piano fito pa es lo propio richie blackmore de deep purple con una tiorba medieval y su novia que es una gran cantante también hizo un concierto desde su cocina pero hay cocineros que enseñan recetas hay profesores de idiomas que hacen cursos en vivo y en directo hay instructores de aeróbicos que hacen sus rutinas por whatsapp todo es como un pretexto para estar conectados en medio del aislamiento yo quería participar también ya digo de este de cameron gigante pero el primer vídeo que hice se me se me borró ahora lo lo retomo para iniciar esta serie que se llama raros y curiosos que es por un lado un homenaje a ese lema que está en las vitrinas de las librerías de viejo y que es un anzuelo infalible uno pasa por allí ve que dice raros y curiosos y sabe que son libros en los que uno se va a lanzar de bruces y con los brazos abiertos como si fuera y lo es el mejor de los abismos la bibliopatía la bibliomanía la bibliofilia es un pecado capital que pasa por la codicia y la posesión de los libros como un objeto culposo del deseo valerí largo un grandísimo escritor francés del que de pronto hablaré aquí alguna vez y en una de cuyas novelas fermina márquez la protagonista es colombiana valerí valerí largo decía que la lectura es un vicio impune pues la bibliofilia es como un pecado capital al que le quise hacer un homenaje con el nombre de esta serie pero también porque el primer libro de ella es este libro de rubén darío que se llama los raros que es una antología de textos periodísticos de viñetas y retratos que él hizo a principios del siglo 20 en buenos aires para celebrar a sus ídolos y a sus maestros aquí hay un retrato maravilloso de edgar alan poe de león blois de jean moraz de bilier de liladam de ipsen de josé martí es un libro extraordinario de rubén darío el gran poeta nicaragüense y pues con él quiero empezar esta serie aunque en realidad antes de hablar del libro voy a hablar también de la edición ustedes habrán visto que esta edición es la de la colección austral de la editorial espasa calpe y esta colección austral es como un guiño mazónico para muchos de los que pertenecemos a la secta de sus beneficiarios la colección austral se montó en la argentina en 1937 si no estoy mal y fue el sello principal y la empresa principal de la editorial espasa calpe que a su vez era el resultado de la fusión de dos editoriales españolas importantísimas por un lado la editorial espasa obvio y por el otro lado la editorial calpe que se unieron a finales de los años 20 y en 1936 cuando empieza la guerra civil española espasa calpe traslada su centro de operaciones a buenos aires y desde allí se vuelve un refugio y un exilio para el pensamiento y la literatura hispánicos en espasa calpe y sobre todo en la colección austral se publicó todo lo que uno se pueda imaginar toda la literatura toda la filosofía todo el teatro toda la poesía el propósito de esta colección era poner al alcance de los lectores toda la cultura en precios muy cómodos precios muy baratos y en unas condiciones editoriales excelentes magníficas traducciones un papel a que no se deshojaba y además con un rasgo que los admiradores de la colección austral recordarán bastante bien y es que los géneros estaban identificados según el color entonces había libros que eran azules como esta novela del gran ramón de valle inclan del valle inclan resplandor de la hoguera los libros azules eran las novelas los libros verdes eran el ensayo y la filosofía aquí se publicó todo ortega y gasset se publicó azorín los libros naranja como este de los raros de darío que tengo y esta biografía de su de antonio machado y su hermano manuel los libros naranja eran biografías y textos inclasificables también recuerdo que los libros violeta eran el teatro y la poesía los libros grises eran los clásicos los libros negros eran los de viajes y los libros rojos eran los de la literatura de vanguardia dentro de la que los editores de espasa calpe metieron las novelas de caballería medievales una decisión muy certera también en esa colección austral el primer libro que se publica el primer número es nada menos y nada más que la rebelión de las masas de don jose ortega y gasset a mí me costó dos mil quinientos pesos en la librería atenas de cali hace muchísimos años y este es un libro que yo tengo muy subrayado es un uno de los más grandes prosistas de la lengua española sino el mejor de nuestros prosistas junto con borges y con alfonso reyes y pues es un libro que he leído muchas veces porque me sigue pareciendo brillante revelador profético es un libro que nace de un ejercicio periodístico de ortega y gasset en los años 20 cuando él trata de comprender lo que estaba pasando en europa lo que él llama la rebelión de las masas el surgimiento de esta sociedad aglomerada y brutal que va camino del desastre sin sin saberlo entre otras cosas porque esa década de los años 20 tiene el rasgo muy particular de que es como un rapto enloquecido de supervivencia tanto en europa como en los estados unidos porque acaba de pasar la primera guerra mundial que es una guerra que los que la hicieron o los que se la inventaron creyeron que iba a durar tres meses y duró cuatro años en el horror de las trincheras en el frente occidental y en el frente oriental y luego de la guerra cuando la guerra se está acabando en 1918 una guerra que deja entre 18 y 30 millones de muertos viene luego la gripa española esa pandemia que llega a europa por cuenta de los soldados estadounidenses que han entrado a la guerra en 1917 y que mata más gente que la guerra misma entre 50 y 100 millones de personas según muchos historiadores era una gripa del tipo h1 n1 que mató a los que sobrevivieron a la guerra así que en 1919 con la firma de la paz y con la redefinición del mundo como que en europa y en los estados unidos hay una sensación asfixiante valga la paradoja de lo que yo decía antes de la supervivencia del milagro de haber atravesado esos dos cataclismos por eso el ritmo histórico de la década de los 20 se acelera y es como un desbordamiento festivo a ambos lados del atlántico en los estados unidos ese desbordamiento se manifiesta sobre todo en la aparición de la clase media y de una cantidad de nuevos hábitos de consumo que dan una ilusión de riqueza de opulencia de prosperidad que va a estallar luego en la crisis económica de 1929 pero a lo largo de todos los años 20 eeuu pues está viviendo el estremecimiento de los encuentros de las razas de las clases han aparecido el jazz el swing el cine los automóviles los vuelos comerciales y como reacción también a la frecuentación del trago de los mejores vicios del licor aparece el prohibicionismo y aparece ese puritanismo que los años 30 allá se va a lucrar políticamente tanto de el temor reverencial de esa sociedad de cuáqueros por las mejores cosas de la vida en el caso europeo que es del que se ocupa ortega y gasset y me perdonarán la digresión en el caso europeo las circunstancias son otras porque la guerra había dejado heridas muy profundas tanto en los vencedores como en los vencidos la guerra fue una verdadera catástrofe de la gran guerra la primera guerra mundial porque antes de ella en su víspera europa se sentía instalada en la plenitud de los tiempos era como uno de esos momentos en los que la sociedad cree haber llegado al fin de la historia y resulta que debajo de esa idea falaz de felicidad de plenitud de lucidez pues bullía un volcán que estalló con la guerra y que acabó con ese mundo de certezas y seguridades del que tanto habla en su autobiografía del mundo de ayer stefan zweig quien dice eso estábamos instalados en un mundo plácido lleno de seguridades lleno de certezas y vino la guerra a arrasar con él y la guerra deja repito una gran cantidad de resentimientos y también deja la sensación de que la clase dirigente fue indigna de la historia que le tocó gestionar y por eso las soluciones que se plantean tras la guerra no son bien recibidas por la gente en alemania se crea la república de weimar que para muchos alemanes termina siendo bueno la república de weimar y en el sur se crea una república de orientación soviética que es la república comunista bávara que va a durar muy poco y en general las sociedades europeas están al acecho de un caudillo de un mesías de algún líder que proponga soluciones inmediatas rápidas que hable además desde la violencia y desde esa especie de delirio alienado de los que creen tener una explicación muy fácil para el malestar de la sociedad esa explicación por lo general consiste en encontrar algún enemigo con el cual ensañarse ese es el caldo de cultivo del fascismo en italia es el caldo de cultivo del nazismo en alemania y a ese de ese mundo se ocupa ortega y gasset en su análisis maravilloso de la rebelión de las masas ya dije que era una digresión estaba hablando de la colección austral y pues he de volver al libro de rubén darío que como les decía es un magnífico es una magnífica colección de ensayos de textos periodísticos realidad es que antes de terminar el comentario sobre la rebelión de las masas pues iba a decir iba a insistir en el hecho de que ortega y gasset es uno de los mejores prosistas de la lengua española y al final resulta que el gran renovador de esa lengua española es un latinoamericano es este señor nicaragüense que a finales del siglo 19 oficia una especie de revolución y renovación de nuestra lengua en un siglo en el que por un lado la prosa española la prosa que se produce en españa acusa una gran cantidad de lastres y defectos la la gran dilocuencia la la pesadez como un tono polvoriento y engolado que está quedando al margen de los grandes fenómenos literarios y estéticos con sus excepciones del resto de europa en inglaterra en la propia francia sin duda en francia en italia y qué pasa con la lengua española en américa pues la realidad es que en nuestro continente desde principios del siglo 19 desde las independencias el español significaba un dilema y un problema las dos cosas al tiempo muy profundos porque la independencia era un proceso político para romper con el orden colonial ese proceso ocurre en el contexto de la crisis de la monarquía hispánica del imperio cristiano español surgen las repúblicas y las repúblicas repito tienen el propósito de romper con el orden colonial pero en el plano del pensamiento en el plano de las ideas en el plano incluso de las instituciones jurídicas y económicas existe el dilema y la contradicción de que todos los debates inevitablemente se formulan en español aunque las ideas que alimentan esos debates vienen de otros ámbitos culturales como el francés o como el inglés las élites criollas pues perpetúan con la lengua española de alguna manera el orden colonial entonces frente a la lengua había esa relación agridulce de que era inevitable de que era un patrimonio pero también era un fardo también era un lastre del colonialismo y esa tensión y esa contradicción pues se va a proyectar a lo largo de todo el siglo 19 y es un poco el gran debate de la cultura y de la política en todas las repúblicas en colombia en argentina en venezuela hay unos debates económicos pero el gran debate cultural tiene que ver con la forma en que se debe reconocer o no la herencia hispánica y el gran problema de ese debate es el de la lengua pero en la segunda mitad del siglo 19 eso cambia y cambia sobre todo porque aparece una generación más hacia finales de la segunda mitad del siglo 19 aparece en todos los países de américa latina una generación de jóvenes valores de la literatura y del pensamiento que se reconcilian con el español porque dentro de su tradición pueden reinventársela y se la reinventan con la asimilación muy inteligente y muy pasional de todo tipo de influencias unas que vienen de españa pero otras la mayoría que vienen sobre todo de francia y de los poetas que en francia después del romanticismo los poetas simbolistas los poetas malditos habían hecho ellos también una revolución estética la reinvención de la sensibilidad para romper con unos moldes muy anacrónicos anticuados envejecidos y encontrar los cauces dentro de la lengua en la que uno vive para poder expresar sentimientos nuevos eso lo habían hecho los franceses rambaud berlin baudelaire billy de lila dame que fueron los maestros de una gran cantidad de jóvenes escritores en nuestra américa como dijeron ellos en todos los países que empezaron a reconciliarse repito con el español porque desde su rica tradición pudieron reinventarse los patrones de una lengua que pudo ser ahora el camino y el cauce de una sensibilidad renovadora incluso revolucionaria que al final termina consumando la verdadera independencia cultural de américa eso es lo que logra la generación del llamado modernismo que es la generación de martí la generación de rodó la generación de josé asunción silva en colombia y el gran precursor o por lo menos el mayor exponente de esa corriente es el nicaragüense rubén darío quien acomete esa empresa de darle la vuelta y de voltearle el cuero a la lengua española desde la poesía con su libro inaugural azul que es bellísimo y luego rubén darío con una serie de prosas que van a ser definitivas para nuestro idioma no sólo como poeta es importante rubén darío sino también como prosista y estos libros lo prueban con creces rubén darío como casi todos esos jóvenes de esa época y como casi todos los hispanoamericanos ilustrados tenía la superstición de europa tenía la necesidad urgente de ir a europa para apropiarse de sus valores y para encontrarse en el sitio con los testimonios tangibles de esa cultura que para ellos era sólo un objeto distante en los libros enciclopédico y que se les había vuelto en general a las élites criollas siempre una especie de obsesión rubén darío viajó a españa como delegado del gobierno nicaragüense en 1892 para la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento américa y regresando de españa su barco atraca en cartagena donde estaba el presidente de colombia rafael núñez que ejercía la presidencia desde allí con toda la razón porque no quería estar en el páramo bogotano donde había dejado instalado a su magnífico vicepresidente don miguel antonio caro que era un sabio y un gramático muy distinto a él núñez y caro eran como el agua y el aceite y por eso hicieron un magnífico equipo político caro era un tipo juicioso disciplinado de un orden mental implacable núñez era talentoso era audaz tenía eso sí la tentación terrible de la poesía que se prueba en la funesta letra del himno colombiano y núñez decide irse para cartagena y estando allá un día le llega de visita que regresaba de españa el poeta rubén darío se ponen a tertuliar una tarde esto es 1893 mi memoria no me falla rubén darío le dice a núñez que no tiene mucho que hacer que no tiene mucho oficio que no tiene plata y núñez le dice no usted tiene que dedicarse a la diplomacia porque un escritor necesita tiempo para especular para escribir para leer para viajar para conocer y si uno no es rico eso sólo se lo da la diplomacia entonces dedíquese usted a ese oficio y núñez nombra a rubén darío como cónsul de colombia en la argentina en buenos aires lo que pasa es que ese viaje tuvo una condición muy particular y es que la única ruta que se les ocurre al par de poetas para que rubén darío llegue a buenos aires es que rubén darío salga primero hacia nueva york donde se va a encontrar con su ídolo jose martí y luego de nueva york va a parís que era otra de sus obsesiones quizás la obsesión por excelencia de los pensadores y de la élite criollos en el siglo 19 parís la ciudad luz como dijo una un poeta colombiano maña bernal que decía cuando digo francia digo la luz del mundo pues la obsesión de todos estos personajes era irse para allá a un momento además esplendoroso como pocos de la vida cultural la parisina marcada pues por los bohemios los poetas los escritores rubén darío llega a parís viaticando con el gobierno colombiano que le dio unos gastos de representación de 2600 pesos de la época llega desde nueva york en parís se encuentra con uno de sus mejores amigos que es este gran personaje guatemalteco que se llama enrique gómez carrillo que era también uno de estos miembros del modernismo hispanoamericano lleno de contactos en parís iban a unos cafés y a unos bares en el barrio latino a los que iba a llegar poco después oscar wild saliendo de la cárcel para morir allí estaban también los hermanos antonio y manuel machado ese fue el mundo que conoce rubén darío aunque su gran obsesión era ver a su ídolo paul berlén lo conoce y como suele ocurrir en esos encuentros con nuestros ídolos es un absoluto desastre y lo es porque rubén darío creyó que se iba a encontrar con la obra y se encontró con el hombre y paul berlén en ese momento ya era un sujeto viejo decadente ajado además en sus memorias cuenta rubén darío que berlén ustedes recordarán había tenido un romance y una amistad tormentosos con arthur rambó una amistad y un romance que acabó cuando berlén desesperado le dio un tiro a rambó para matarlo y fue tan de malas o fueron tan de malas ambos que el tiro fue a dar en la pierna izquierda si no estoy mal del pobre rambó esa relación de amor de ellos era muy particular porque la promovía la promovía y la prohijaba la esposa de berlén era como un trío ideal porque ella obviamente la esposa de berlén adoraba a rambó y lo trataba como a un hijo pródigo lo consentía y detestaba a su marido fueron tales los celos de berlén porque su mujer trataba también a rambó que al final se desespera le dispara y allí acaba ese romance famosísimo y definitorio de las letras francesas del simbolismo pero cuando rubén darío conoce a berlén berlén es un escombro en sus memorias dice darío que además berlén ya está casi ciego está muy sordo alcoholizado y él rubén darío no habla muy bien francés entonces trata de entablar una conversación con él y es un absoluto desastre al final rubén darío marcado un poco por el fracaso de la experiencia de haber conocido a su ídolo en esas circunstancias tan terribles decide irse por fin a cumplir con su labor como cónsul colombiano en buenos aires llega a buenos aires y allí tiene esa corbata por un año y medio más o menos le pagan dos mil cuatrocientos pesos no tiene mucho que hacer porque no hay muchos ciudadanos colombianos en buenos aires tampoco hay muchas relaciones entre los dos países entonces es el trabajo ideal para este poeta que se dedica más bien a escribir a leer a pensar a conocer a los intelectuales y escritores y pensadores argentinos del momento en especial a leopoldo lugones del cual se hace muy amigo y cuando en colombia empieza la guerra del año 95 la 1895 el gobierno suprime varios consulados y varias misiones diplomáticas entre los que está el de buenos aires rubén darío se queda sin trabajo y entra entonces creo que a la nación al periódico la nación a hacer una serie de retratos literarios de sus ídolos y como a una cosecha de sus experiencias de viaje a partir de los personajes que conoció en ellas aquí entre otras cosas voy a leerles el primer párrafo sólo un párrafo para que ustedes vean la calidad de este libro magnífico los raros de rubén darío hace el retrato de paul berlén cuando se muere y dice así y al fin vas a descansar y al fin has dejado de arrastrar tu pierna lamentable y tu existencia extraña llena de dolor y de ensueños o pobre viejo divino ya no padeces el mal de la vida este es el libro que yo les recomiendo mucho porque conocemos la poesía de darío pero no tanto su prosa que fue igual de importante que fue igual de revolucionaria que cambió la manera de escribir y de pensar en español y despojó a nuestro idioma de esa carga y de ese lastre retóricos de balcón de oratoria pública que tenía desde finales del siglo 18 voy a terminar a ver si este vídeo no se me borra y voy sacando algunos en la cuarentena ya no serán vídeos diarios pero pero si quiero compartir con ustedes la fascinación por estos libros y por estos personajes voy a leer de uno de mis poetas favoritos sino el favorito don antonio machado que entre otras el libro que tengo aquí de él es también de la colección austral pero en su versión de los años 90 que no fue igual de buena ni igual de famosa importante que la de los años 30 en la argentina voy a leer uno de los poemas que antonio machado le dedica a su maestro rubén darío para que vean ustedes qué tanto se consuma la independencia de américa desde las proezas literarias de los modernistas que ahora son los grandes escritores españoles los que les rinden un homenaje a los americanos y entonces vamos a leer lo que dice machado de rubén darío en un poema que si lo encuentro lo leo y dice así al maestro rubén darío este noble poeta que ha escuchado los ecos de la tarde y los violines del otoño en berlén y que ha cortado las rosas de ronzar en los jardines de francia hoy peregrino de un ultramar de sol nos trae el oro de su verbo divino salterios del lor vibran en coro la nave bien guarnida con fuerte casco y acerada prora de viento y luz la blanca vela henchida surca pronta arribar la mar sonora y yo le grito salve a la bandera flamígera que tiene esta hermosa galera que di una nueva españa a españa viene rubén darío machado estos vídeos en la cuarentena los raros raros y curiosos hasta la próxima si no se borra ớm